Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que están viendo este video. Una vez más, su amigo, el profesor Luis Francisco Montesioca Quintero. Para los que no me conocen, soy profesor de educación secundaria en las escuelas de seguridad general de 105 y en la secundaria 60 de aquí de Puerto Vallarta. Imparto la asignatura de tecnología en informática, ¿ok? Bueno, pues ya estamos en la semana número 33, ya estamos por terminar el ciclo escolar 2020-2021 y esta semana abarca del 11 al 14 de mayo. Si tú dirás, soy el lunes 10, ¿cómo que del 11 al 14 si me falta un día? Sí, sí, nos falta un día, pero acuérdate que es el Día de las Madres, ¿ok? Hay que dedicarle un tiempecito a sus mamás, hay que dedicarle un tiempecito a a todas aquellas personitas que de una manera y este otra son mamás, son este, lo 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 más bello que tenemos en en este mundo porque pues de ahí, pues de ahí todos venimos, ¿ok? Así es que un un saludote, un abrazote muy fuerte a todos, a todas, perdón, por el Día de las Madres, ¿ok? Así es que chicos, este, hay que apapachear a sus mamás, hay que decirles cuánto lo quieren, un apacho bien, bien, bien fuerte, ¿ok? Bueno, pues continuamos nosotros nuestra labor, vamos a seguir divirtiéndonos con los proyectos en tecnología y por ahora estamos en el tema de introducción a los proyectos de producción artesanal y en esta vez vamos a ver dos alternativas de solución y planeación del proyecto. Acuérdate que yo espero que puedas ejecutar de una manera muy, muy, muy profesional, de una manera con mucha calidad, de la mejor manera segura tu proyecto de reproducción artesanal, ¿sí? Y que sepas llevarlo a cabo paso a paso de una manera correcta, fácil, segura y de calidad de acuerdo a tus necesidades o intereses, ¿ok? Y ella te había comentado algo al respecto. Así es que, bueno, te recuerdo que para poder llevar a cabo de una manera correcta, yo te propuse, ¿sí? A lo mejor alguien habrá dicho que son menos o son más fases o son diferentes, bueno, yo te propuse llevar a cabo estas cinco fases en nuestro proyecto de producción. La fase uno ya la vimos la semana pasada, que es identificación y delimitación de un problema. Dónde te colectaste esa información, detectaste dónde había un problema y cómo sería una solución, ¿sí? Y yo te encargué que ya fueras pensando en qué proyecto ibas a realizar de todo lo que habíamos dicho y tú ya te ibas dando una imaginación, en este caso es una construcción de una imagen-objeto, ¿ok? Ya hablamos la semana pasada acerca de esto y te dejé unas actividades que ya vas a entregarme próximamente. Ahorita estamos en las alternativas de solución. En este caso es, vas a seleccionar y vas a justificar esa alternativa. O sea, si dices, es que va a ser por esto, ¿por qué? Si no nada más hay que decir, se me ocurre hacer esto, pero ¿por qué? Debe de haber un por qué. Por eso dice el aprendizaje esperado que para satisfacer necesidades o intereses, ¿sí? Bueno. Y también estamos en el detalle de qué impacto va a tener esa solución que elegiste, ¿sí? Va a seleccionar la solución, va a decir por qué y qué es lo que va a ocurrir con esa solución, ¿ok? Y también vamos a ver en esta video clase la planeación del proyecto. En este caso dice responsable es tiempo y espacio. O sea, si alguien te va a ayudar, si tú vas a hacer nada más, tú eres el principal responsable, obviamente, ¿sí? Tú, tú principal. No tu mamá, no tu hermano, no nadie. Tú eres el principal o el principal responsable. Pero si alguien más te va a ayudar, ¿qué para pasarte esto? ¿Qué para detenerte una cosa? ¿Qué para grabarte? ¿Qué para esto? Pues entonces me vas a elegir quiénes son los responsables de este proyecto. En cuánto tiempo o a qué horas o en qué momento lo vas a o se van a poner a realizarlo, ¿ok? Y en dónde, en dónde lo van a hacer. Eso es totalmente a tu elección. También los materiales y recursos empleados. En este caso, ¿qué materiales, qué herramientas, qué instrumentos vas a utilizar? Yo te recomiendo utilizar materiales totalmente reciclables. Pero, también te voy a pedir que no utilices materiales metálicos con su cortante. O sea, que te puedan llegar a cortar vidrio. Son muy frágiles y se rompen y pueden causar accidentes. ¿Y la plastilina? La plastilina no. ¿Por qué? Porque se suda y si, por ejemplo, te vas a llevar una semana, dos, no sé cuántas semanas te vas a llevar, cuántos días te vas a llevar en realizarlo. Ahorita, con este clima, la plastilina se suda y te mancha la base. Sea la base que sea. Entonces, yo te pido que trates lo menos posible o de no gastar en nada y que lo hagas con cosas que ya tienes. Pero si vas a necesitar comprar algo, pues que no sea muy caro, ¿ok? Yo te voy a dar algunas alternativas para hacer tu proyecto, pero te lo dejo a tu elección, ¿ok? Y el proceso de solución, ¿ok? El proceso de solución se refiere a que si ya sabes qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, qué materiales tienes, entonces vamos a llevarlo a cabo. ¿Ok? Bueno. Y tenemos también la ejecución que va a ser la siguiente semana, la siguiente clase, que llevar a cabo el proyecto, observar y registrar el proceso, fortalezas, detectar fortalezas y aspectos de mejora, y al final la comunicación, o sea, la entrega de ese proyecto. ¿Ok? Entonces, ya llevamos tres fases. O más bien dicho, ya trabajamos la primera, identificación y delimitación del problema. Ahora estamos en la búsqueda de alternativas de solución y estamos en la planeación del proyecto. En la búsqueda de alternativas de solución, quiero que hagas lo siguiente. Antes de eso, la tablita que te presenté anteriormente, la voy a poner otra vez para que, esta. Necesito que la escribas, la tengas muy presente en tu libreta, ¿sí? Y ahorita lo vamos a continuar con el video, pero pausa este video y anota esta tablita, o esta, perdón, estas, este, fichas o tabla de contenido, como la quieras llamar. Anota esto, para que no se te vaya a olvidar y que lo tomes muy en cuenta cada vez que vas a hacer tu proyecto, porque me vas a estar haciendo otros trabajitos. ¿Ok? Bueno. Pues ya estamos en la búsqueda de alternativas de solución. Dice aquí que en la libreta vas a escribir por lo menos una solución al problema que identificaste, o sea, al proyecto que vas a realizar. Debajo del siguiente, bajo el siguiente formato. Acuérdate que hay que poner el tema, subtema, el aprendizaje esperado, turno completo, grado, grupo, saber dónde eres, ¿sí? Turno. Escribir como título el nombre del proyecto a realizar. No sé cómo le vas a llamar, ¿sí? No sé qué es lo que vas a hacer, pero le vas a poner un nombre. ¿Ok? Vas a describir el problema identificado, o sea, ¿para qué te va a servir este proyecto? ¿Ok? ¿Qué solución tuviste? Describir la alternativa de la solución a tratar de realizar. O sea, tú ya sabes qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer y para qué te va a servir. Entonces me vas a explicar todo ese detallito previo a la construcción. ¿Ok? Se pueden representar con fotografías, con dibujos, con imágenes, como tú lo quieras. Entonces lo vas a poner en una hojita, todo eso. Vas a tomar fotos y me lo mandas a hacer claro. Y también la planeación del proyecto. En la libreta vas a escribir un aproximado de tiempo que dedicarás al proyecto. ¿Sí? Vas a realizar bajo el siguiente formato. Igual, temas o temas, aprendizaje, espera, nombre completo, turno, escribir en la libreta de la tabla de contenido siguiente. Vas a poner en otra página en tu libreta. Esta tablita. ¿En qué tiempo consideras aproximadamente que te vas a llevar? ¿O cuántos días? Y en esos días, ¿cuánto tiempo le vas a dedicar a la construcción de tu proyecto? ¿Qué materiales aquí me vas a escribir? ¿Qué materiales me vas a utilizar? ¿Sí? ¿Qué materiales estás utilizando para tu proyecto? Y me vas a hacer una descripción de cómo lo estás haciendo, cómo lo vas a hacer. Vas a poner esto, después esto y lo otro. Aquí, acá, acá, acá lo vas a armar de esa manera. Aquí te vas a describir ampliamente. ¿Ok? Hasta aquí alguna pregunta, chicos. Si ya tienen preguntas, bueno, pues lo dejamos para el próximo viernes que vamos a tener una videollamada en vivo. O vamos a hacer una en vivo a través de YouTube. Y aquí vamos a despejar algunas dudas al respecto y a la entrega y todo eso. Pero antes te dejo aquí, en esta presentación, unos enlaces que también te los voy a dejar abajo en los comentarios. Estos enlaces que te van a ayudar a orientarte, a darte más ideas de lo que puedes o lo que pudieras hacer como tu proyecto artesanal. ¿Sí? Aquí te voy a dejar estas cinco páginas o en estos cinco canales o en estos cinco videos que tú vas a ver. Y tú puedes escoger alguno de esos o te puedes dar a entender o te vas a imaginar muchas cosas. Tú hazlo. Sé original, sé creativo, sé tú mismo o tú misma. ¿Ok? Bueno, chicos, pues no me queda otra más que agradecerles el tiempo que se hayan dedicado para ver este video. Bueno, recuerda que este trabajo o esta actividad también la vas a entregar el 21 de mayo. Junto con todas las actividades de este trimestre. En este trimestre no pedí que me fueran haciendo o entregando de una por una. ¿No? Sino que quienes quisieran entregar de una por cada semana por semana lo fueran haciendo. Y si no, que lo hicieran hasta el 21 de mayo. ¿Sí? Ya casi. Ya casi. Acuérdate que no va a haber prórroga. ¿Ok? Por eso te di todo, todo ese tiempo para poder hacer esas actividades. Bueno, chicos, pues les agradezco que sigan en este canal. Dale like si te gustó este video. Espero que sí. ¿Sí? Sígueme. Por favor. Ojalá que sigas en este video y activa la campanita para poder darte cuenta a qué horas, cuándo y a qué horas estamos subiendo los videos. ¿Ok? ¿Quién sabe quién sabe quién se puede hacer? Entonces, nos vemos el próximo viernes en un en vivo, ya sea por YouTube o por Classroom. Espero que sea por YouTube. ¿Vale? Voy a descubrir cómo se hace. Bueno, chicos, pues, muchas gracias. Buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas tardes. Goodbye, big brain guy. Pues, bingo. ¿Sí? O mis amigos... No.